Vamos a grabar el baile aquí en Ayokesco, aquí estamos llegando, llegando y vamos a empezar a grabar el baile del carnaval 2023 aquí en Ayokesco, aquí nos encontramos en el baile. Nos encontramos en el baile, vamos llegando. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué fui así, tanto era contigo. ¡Gracias! Me arrepiento y quiero estar contigo. ¡Gracias! Toda la famosa, dulcita en tu olor Que mi alma, mi corazón, estando contigo Te lo quiero mucho, mucho mi vida Porque tú eres, mi consentida Al fin, mi corazón, se ha convencido Que el amor es así por este mundo Que el amor es así por este mundo Que el amor es así por este mundo Yo quiero escuchar el grito El amor de todos ustedes Y como dice ese grito ¡Vale! ¡Vale amor! Te lo quiero mucho, mucho mi vida Porque tú eres, mi consentida Al fin, mi corazón, se ha convencido Que el amor es así por este mundo Nuestro destino Nuestro destino ¡Vale amor! ¡Vale amor! ¡No la suelte! ¡Apriéntele un poquito más Como cuando te imprietas y te subes el pantalón! ¡Apéntele un poquito! Esta canción En la voz de Lucero Se llama Tu regreso Antes tratada por Josefina García En 1977 Aquella época hermosa Se llama Tu regreso Para todos ustedes Con mucho amor Como la canta una mujer ¡Yo quiero escuchar el grito de las mujeres! ¡Vale! ¿Así se dice? ¡No hombre! ¡No hombre! ¡No! Ahorita que tengo la banda Gracias a todos Por estar aquí presentes En mis tierras Se van a escalar muy fuerte Bueno Esta canción Dice así Para todos ustedes Se llama Tu regreso Quiero escuchar El grito de las mujeres Un saludo para la muchacha Demetrías De Puebla Y de Puebla Fíjese y 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 ¿Quién quiere Dios? 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 ¿Quién quiere Dios?